Muy buenas tardes amigos de YouTube, sean todos bienvenidos, mi nombre es Matías González y hoy les traigo un nuevo tutorial. Como el título de la miniatura les viene indicando y a modo de complemento del video anterior sobre cómo crear nuestras fotografías en formato PNG, hoy les vengo a explicar cómo poder hacer recortes de fotografías con los bordes complicados. Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Por ejemplo, en este caso tenemos a este gato, el cual posee muchos pelos en sus bordes y no simplemente el logo, el cual tenía unos bordes lisos que podíamos perfectamente recortar con la herramienta de varita mágica o seleccionar mejor dicho con la varita mágica. En el caso de nuestro gato pueden apreciar que en el límite del cuerpo posee todos estos pelitos que vemos por acá. Con este tutorial lo que pretendemos hacer es poder recortarlo y mejorar todo este borde para no perder ninguno de esos pelitos o por lo menos no perder ninguno de la mayoría. Lo primero que vamos a hacer obviamente es abrir la imagen en Photoshop, yo ya acá la tengo abierta. Luego de tenerla en la pantalla vamos a ir al menú de selección y seleccionamos la opción de sujeto. Acá el programa piensa, va a separar el sujeto de lo que es el fondo o seleccionar lo mejor dicho. Otro lugar donde lo podemos encontrar es venir a las herramientas de selección de objetos y seleccionar selección de objetos. De esa manera vamos a tener a nuestro gato seleccionado. Ahora que ya lo tenemos seleccionado o por lo menos el borde, vamos a venir a la opción de aquí arriba, seleccionar y aplicar máscara. Y vieron que acá lo tiene. Lo primero que vamos a hacer en esta nueva pestaña es venir al modo de vista y seleccionar el color que a ustedes más cómodo les quede para poder trabajar. En este caso por ejemplo estamos trabajando con el color negro. Yo le subo la opacidad al máximo y vieron que ahí está el gatito y se esconde lo que es el fondo. Ustedes pueden utilizar el que más cómodo les quede. Yo personalmente lo voy a dejar en el negro. En la opacidad la podemos bajar al máximo. Yo se la voy a bajar. Para poder ya ver todos los pelitos sueltos. Vamos a ampliar un poco el zoom para poder trabajar más cómodo. Y luego de esto vamos a venir a la parte izquierda de este menú de herramientas. Y vamos a seleccionar la herramienta pincel para perfeccionar bordes. Luego que la seleccionamos nos aseguramos que esté aquí el botoncito de más. Elegiremos el tamaño que le querramos con nuestro pincel. Y vamos a empezar a pintar. Todos esos pelitos que tenemos hoy. O mejor dicho costear el borde. Dos mil años más tarde. Luego que ya terminamos de bordear todo y de pintar lo que vamos a hacer es volver al tamaño real que teníamos y subir la opacidad. De esta manera vieron que ya podemos empezar a notar todos los pelitos del gato. Pero esto podemos mejorarlo incluso un poquito más todavía. Como es esto vamos a venir a la opción que nos muestra aquí arriba mostrar borde. La seleccionamos. Y de esta manera podemos ver todo el borde que acabamos de pintar. Y así podemos ver lo que nos quedó por fuera del perfeccionamiento. Le vamos a bajar un poquito la opacidad y vamos a recorrer a ver que pelitos nos faltaron. Yo ya trabajo con la opacidad baja de entrada precisamente para intentar ahorrarme este paso. Pero obviamente siempre algo nos va a quedar. Y como digo siempre esto va a depender del tiempo que le dediquemos y lo detallista y minucioso que queramos hacer en el momento de editar. Vamos a apagar el mostrar borde. Le voy a bajar un poco la opacidad porque no quiero que me quede el gato en el aire. Entonces vamos a seleccionar también agregar a la selección esta piedra en la que está apoyada. Vamos a subir un poco el tamaño. Venimos a pincel que es la primera opción de acá arriba a la izquierda. Nos aseguramos que está en el símbolo de más. Seleccionamos el tamaño. Y simplemente pintamos por acá. De esta manera va quedando agregado lo que sería la piedra a nuestra selección. Se me coló ahí unas hojitas que no las estaba buscando. Así que únicamente lo que hacemos es venir a la opción de acá, restar de la selección. Le vamos a bajar un poquito el tamaño. Lo pasco un poquito más incluso. Y vamos a pintar nuestras hojitas que no queremos que salgan. Luego que ya está pintado, devolvemos el tamaño. Subimos la opacidad. Acá, ahora sí voy a poner superponer solo para ver bien que quedó seleccionado. Ya veo que quedó todo bien. O por lo menos lo que buscábamos. Lo voy a dejar en negro de nuevo. Ahora, de estas opciones de acá, no vamos a tocar nada por el simple hecho que creo que quedó bastante bien. Ustedes pueden modificar en caso de que no haya quedado de su agrado. Lo que es el radio del perfeccionamiento de borde. Y pueden tocar también cualquiera de estos de acá. Pero todo en base a la selección que tengan. O sea, en este caso, por ejemplo, fue muy precisa. O para lo que queríamos demostrar, no hace falta indagar más en estas opciones. Al descontaminar colores, les puede ayudar para dar un mayor contraste a lo que es la selección. Pero siempre hagan la prueba, por ejemplo, de cambiarle el color para ver qué es lo que realmente seleccionó o afectó. Puede pasar a veces de que sea demasiado lo que descontamina y les queda alguna parte traslúcida dentro del objeto que seleccionaron. Ahora sí estaría pronto. Luego lo último que tenemos que hacer es venir acá abajo. Enviar a. Tienen varias opciones. Nueva capa. Nueva capa con máscara. Nuevo documento. Nuevo documento con máscara de capa. Y el que vamos a usar es nueva capa con máscara de capa. Le damos OK. Y automáticamente se nos vino a nuestro lugar de trabajo. Como pueden ver. Queda una selección bastante prolija. Hay que afinar algunos detalles como acá, por ejemplo. Que se me fue la mano con el pincel. No lo noté en la edición de Profeccional Borde. Pero en lo que son nuestros pelitos. Del gato que era lo que no queríamos perder. Vieron que quedó bastante bien. Incluso vamos a agregar una capa. Y vamos a pintarla. Para que puedan apreciar. Vieron que. Los pelitos quedaron bastante bien dentro de todo. Después obviamente se puede pulir. Los mecanismos de función y demás. Por el momento ha sido todo. Espero que les haya servido el video. Que les haya gustado. Si fue así. Si no conocían el mecanismo este. No olviden dejar su like. Y un comentario. Les dejo un saludo grande. Un abrazo fuerte. Y los estaré viendo en un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.